Santa Juana Francisca de Chantal fue una figura notable en la historia del cristianismo y una influyente fundadora religiosa. Nacida en 1572 en Dillon, Francia, su vida estuvo marcada por la devoción, la superación personal y la caridad. Tras casarse y tener varios hijos, la vida de Juana Francisca cambió radicalmente con la muerte de su marido. A pesar de su dolor, demostró una profunda fe y voluntad de seguir la voluntad de Dios. Se hizo discípula y amiga de San Francisco de Sales, que la guió en su camino espiritual. En 1610, Jean François cofundó la Orden de la Visitación de Santa María, o de las Visitandinas, una congregación religiosa dedicada a la educación y al servicio de los pobres. Aunque la vida religiosa estaba fuera de su alcance debido a las responsabilidades familiares, encontró equilibrio y una nueva dirección a través de esta orden.